Hola gente, yo soy Kachi y bienvenidos a una nueva reacción en el canal. Hoy vamos a reaccionar al partido entre Liga Deportiva La Jolense y Jicaral. Ya saben, si les gusta este tipo de contenidos, denle like y suscríbanse. Sin nada más que decir, vamos a la reacción. Bueno gente, ya va a empezar el partido con algunas bajas de la Liga. Pero no importa, no importa, vamos a sacar la victoria. Yo sé, yo sé. Vamos, que sí se puede Liga, vamos. Se fue, se fue, se fue Carlitos, se fue Carlitos. Hágalo. ¡Palo! ¡Palo! ¡Casi! ¡Casi lo hace Carlitos! Dos ya, dos gente, dos. Por las tetas, casi. Gente, perdón, ahí por el... Por la decoración, ahí, no tengo presupuesto. Está ahí no me paga YouTube. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Dale, se fue, se fueron, dale, se fueron. Rápido, rápido, ese cabrón. Pero llegó, le llegó, defensa de Jicaral. De la quito, de la go. Está presionando bien la Liga. Se fue, se fue, contra ataque. Cuatro, contra cuatro. Se fue, se fue. ¡Viene! ¡Uy, otra! ¡Casi! ¡Casi el arquitecto! ¡Casi cae! ¡Tres ya! ¡Tres ya! ¡La se han perdido, señores! ¡Casi cae! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! Gente, aquí teníamos a, a Mitata y a Luna. Que también están reaccionando al partido. ¿Le queda Jurgues? ¡Gol! 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 ¡De Montenegro! ¡No! ¡No te olvides, no! ¡No te olvides! ¡Gol! 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 Jürgen papá, 1 a 0 Después de tantas llegadas que tuvo la liga Aparece Jürgen Y encaja el primero ¿Qué compina Luna? Dígamelo, dígamelo ¡Gol! Señores, ya Luna se puso La Chema ¡Veala! ¡Qué pinta! ¡Veala! ¡Veala! ¡Qué fuerte! ¡Qué estilacha! ¡Tengo dinero! ¡Tengo flows! ¡Tengo todo lo que no tienes! ¡Veala! ¡Excelente gente! ¡Veala! 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 ¡Dale! ¡Viene Junior! ¡Centro Junior! ¡Viene Junior! ¡Paro! ¡Paro! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo Poster, casi cae, casi cae ese punto Arrepiéntete, hijo del diablo, santo yo Suena, suena, suena Bueno gente, terminó la primera parte Buen partido, como he dicho antes, de la liga Excelente Ya los vacunamos una vez ¿Y de quién fue el gol? Así lo ha dicho Mitasta Gol de Botenegro Golazo Llevamos uno para el Camerino Bueno gente, ya comienza la segunda parte 1 a 0 ganando la liga Gol de Jürgen Vamos a ver que tal nos da esta segunda parte Ojalá podamos, podamos definir más Para meterle igual que al Zapriza 5 O más Me duele Ay no me duele, me quema, me lastima Viene ya Carlos Castro Viene Capi, viene Capi La tapó man, te duele Siente mal, ya no me duele, que pero Ah, Luna, que pedro Ay, Luna, que pedro Se cagó en la mujer Se cagó en su Pero No, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No tienes que ir a Alex ¡Viene! ¡Gol! ¡De Gamboa! ¡De Gamboa! ¡De Gamboa! ¡Gol! ¡De Gamboa! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cuidado de cagos! ¡Gol de Gamboa! ¡No señores! ¡Ya tenía que caer! ¡Qué bien en la cabeza! ¡Golazo! ¡Crack! ¡El crack! ¡Buen centro de Alex! ¡Y la torre Gamboa hizo el gol! ¡Se viene Brandon! ¡Se viene Brandon! ¡Jágalo! ¡Jágalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lévatele el brudo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bote de Alegro! ¡Tres, papá! ¡Tres! ¡Está ganando! ¡Golete el bicho! ¡Golete para Jürgens! ¡Uy! ¡Seros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Comer! ¡Ese señores son un actor! ¡Toma! ¡Ay! 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 Crack, jugadón de Brandon Aguilera, que jugadón, partidazo el de la liga ya, y terminó, terminó el partido, 3 para la liga, doblete para Jürgens, Nadie nos para, nadie nos para arriba en la tabla gente, bueno esta fue la reacción del partido de la liga contra Jicarán, ya saben, esa cara, ya saben, si les gustó la reacción denle like y suscríbanse.